¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! El servidor de A1 en WeChat He estado revisando Durante estos días y Por ejemplo, para la renacida de Death Toll no hay absolutamente Nada, no, mira por ejemplo aquí hay Una pelea al azar y aparece Aquí Death Toll, no, no aparece Aparece más Shijima Que Death Toll, honestamente Vamos a detener aquí esta pelea Así que eso me puede dar a mí un spoiler Que lamentablemente los chinos No aceptaron mucho la RC de Death Toll Aquí hay otra pelea, vamos a ver Death Toll, no, no aparece Ok, F Lo cual es una lástima porque Yo estaba... Tenía fe en la RC de Death Toll Por las muestras que habíamos visto En Duelo Sagrado Y en, como se llama Servidor de Prueba Pero bueno, siempre les digo Que Duelo Galáctico Es la verdadera prueba Y para ver la aceptación Que la comunidad ahí en China Tiene sobre la unidad o no Pero bueno, eso no significa Que en global no vaya a Tener éxito esta renacida O tener alguna utilidad Por ejemplo, la renacida de Milo Armadura Divina No he visto casi ninguna pelea Por no decir ninguna Con Milo DC Aquí en China Y en global Ya ven que yo la ocupo mucho Y gano incluso con ello Por si no se habían dado cuenta Me gusta mucho La renacida de Milo Armadura Divina Y lo mismo podría pasar La próxima semana Con Radamantis Los Camas Obviamente vamos a estar Invocando Para poder obtener la unidad Ya que lamentablemente Es limitado Y si no sale Si no me sale Voy a tener que esperar Un chingo Como me pasó con Sagazapuri Que tuve que Obtenerlo por fragmentos Y la caridad De mi legión china Para que me manden los fragmentos Lo cual se demoró Casi 6 meses No estoy en una legión Muy activa Y bueno Aquí vemos en el uso De unidades Que Shijima Tiene un 1.2% Y Dead Toll Tiene un 8 Un 1.2% Está al mismo nivel Que Shijima En el uso Incluso unidades Como Evil Saga Son más usadas Que Shijima Y Dead Toll ¿What? Este ranking Obviamente Toma todas las peleas De Galáctico Desde Oro Hasta Legendario Así que Son muchas Muchas peleas De diferentes rangos Y de diferentes usos El meta Que puede haber En Platino Por ejemplo No será el mismo Que hay Legendario Por los jugadores La disponibilidad De unidades De Cosmos Etcétera Así que Este ranking Solamente hay que Tomarlo como Como una anécdota Pero no Como algo Que te defina Si una unidad Termina siendo buena O no Y esto mismo Va a pasar con Radamantis Y la unidad Es mala Va a tener Un uso Un uso bajito Así como ven aquí Y si termina siendo buena Va a tener un uso Altísimo Como por ejemplo Vámonos acá Hasta arriba Serafina Que tiene Un 19.4% Es un home run Serafina Posiblemente La mejor unidad De 6 Seiya Cods En este Momento Un momento Solo 0.4% De uso de Misty Los chinos Realmente No saben Lo que tienen No saben valorar Lo bueno Que crees tu Que va a pasar Con Radamantis Los camas Escríbelo en la caja De los comentarios Terminará siendo Una buena unidad Una mala unidad Realmente La próxima semana Será clave Para esta nueva unidad Y creo que Posiblemente Para el meta Se mantendrá El meta Como está A esta hora De los equipos Tanques De aguante De reducciones De daños Radamantis Podrá romper Las cadenas De la tiranía De este meta Y aspirar A algo mejor Todo eso Lo vamos a saber Dentro de poco Gracias Pasen un genial Fin de semana Dejen like Suscríbete Nos vemos En la próxima Gracias por ver Los videos Del señor Nomidor Ayuda a su canal Comprando una membresía Como lo han hecho Todas estas personas Geniales Que ves en pantalla Tan solo Debes hacer clic En el botón Unirte Al lado del botón Suscribirse Así ayudas al canal Y disfrutas De sus beneficios Muchas gracias